Música Felicitaciones a los que tuvieron la voluntad de jugar a señora Florencia en línea en la primera valia, pues felicitaciones porque comienzan por el camino correcto, vean allí Robert Capriles Jackie Design ocupa el tercer lugar a pesar que se ve obligado a Piemontesa la apretó y vean por donde está corriendo Jackie Design, por las primeras líneas donde hay mucha agua, después Subinete logra sacar la de allí para que suba líneas salir de donde había más agua y eso le ayuda para ocupar el tercer lugar a Jackie Design fotografía para el cuarto entre Piemontesa y la número 3 Linda Estefanía así que el 9 en el primero señora Florencia, Quality Princess en el segundo, Jackie Design en el tercero y fotografía para el cuarto entre Piemontesa y la número 3 Linda Estefanía porque si nos hacién y el tercero